Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No solo de tan libre, el hombre que me da la escucha, allí voy yo Solo de errores aprende, yo sé que estudio mi corazón Mejor te guardes duro, es otro perro con ese acuación, es de ti no estaría No te bajes, no te bajes, oye negrita mira, no te bajes De lunes a viernes tienes mi amor, llegame el sábado, aunque mejor de mi negra No me castiguen más, porque allá afuera, sin ti no tengo más Seguro con el ruido un arrepentido, soy como el agua que vuelve a sonido Yo sé que no he sido un santo, y es que no estoy hecho de cartón